Venimos el cumpleaños de una hermana de la iglesia. Ahorita les voy a decir quién es, pero miren, tienen una mesa de postres tan elegantes. Ella es. Miren, tienen una mesa de postres tan elegantes. Miren, tienen una mesa de postres tan elegantes. Miren, tienen una mesa de postres tan elegantes.